El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, se mostró sorprendido que en plena huelga de los trabajadores del Poder Judicial se haya emitido el polémico fallo que declaró nulos los informes de la megacomisión sobre el líder aprista, Alan García Pérez. Advirtió que esta sentencia busca enfrentar al Congreso con el Poder Judicial. Lo que me llama la atención es que en plena huelga le han pasado una notificación, han sacado una sentencia que enfrenta al Poder Judicial con el Poder Legislativo, algo bien peculiar, que me parece que en Lima han roto la huelga, pero sí los he entendido. A mí lo que me extraña es que están en huelga, tengo entendido, los trabajadores, acá los he visto, pero ahí era funcionado rápidamente el Poder Judicial. El jefe de Estado dijo que como todo funcionario público debe ceñirse y colaborar con las investigaciones y se refirió al expresidente de la República, Alan García, a quien llamó a no escabullirse de estas pesquisas. Todo político, todo funcionario público no debe tratar de escabullirse de una investigación, sino debe colaborar con la investigación. Creo que esa es parte de nuestro trabajo. Como personas públicas siempre seremos sometidos al escrutinio y seremos sometidos también a lo que es el cuestionamiento, las críticas, creo que es parte de eso. Y ante eso lo único que podemos hacer nosotros, sabiendo en qué nos metemos, es colaborar con las investigaciones. Un mal atazo enfatizó que en las próximas horas el Poder Ejecutivo estará emitiendo un pronunciamiento al respecto y reiteró espera que no se genere un conflicto entre ambos poderes del Estado. En todo caso, creo que tenemos que ver ahora cuál va a ser la respuesta del Congreso de la República. Yo espero que no lleguemos a una situación de conflicto. Lo que creo es, vuelvo a repetir, que las personas tenemos que aceptar, las personas que trabajamos, que nos metemos en política, tenemos que aceptar las investigaciones, colaborar con ellas si es que no tenemos nada que ocultar. El presidente brindó estas declaraciones tras la clausura de la decimosegunda sesión descentralizada del Consejo de Ministros que se realizó en el distrito de Chongoyape. Gracias. 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 Gracias.